Es un hecho lamentable, lo que se nos indica es una pareja que se encontraba en este sector de Dominical, estaba en un día de campo, digamos así, habían consumido o hecho una carne asada, ellos terminan la carne asada, ingresan a la parrilla, lo que me explican los compañeros, sin apagar completamente dentro del carro, que era un tarragán, ellos ingresan dentro del carro, ponen el aire acondicionado y ahí es donde ya los encuentran horas después fallecidos. De esta manera se refirió al tema el subdirector del organismo de investigación judicial al caso de la pareja hallada sin vida dentro de un automóvil en Playa Ovita, en Osa. La pareja de jóvenes estaba en un día de campo, era una carne asada, ingresan con la parrilla dentro del automóvil, al parecer murieron por efecto de intoxicación del producto del carbón, que no se apagó adecuadamente y el vehículo era un lugar cerrado. En los asientos de la parte trasera se encontraba la mujer identificada como Fiorella Castro, de 27 años de edad, semidesnuda, vecina del barrio Los Ángeles, Pérez Celedón, y madre de una pareja de niños, esta joven trabajaba en una heladería y estudiaba enfermería. El hombre, identificado como Jonathan Granados, de 29 años, también vecino de Pérez Celedón y trabajaba de enfermero en la provincia de Heredia. Según las autoridades, la pareja no presentaba ningún tipo de agresión con arma de fuego o arma blanca, así que fue un caso de intoxicación. La intoxicación, producto de lo que desprende el carbón y estar en un lugar cerrado, parecido como cuando se han dado casos de suicidios de personas que toman la mufla, conectan la manguera y la ponen por una ventana, es algo muy similar. Me parece que ellos llegan, están en el lugar, seguro no se percatan de la situación, que el carbón sigue entrecendido y apagado, desmanando humo, quedan inconscientes y fallecen. Este no es un caso aislado, ya han sucedido asuntos similares de intoxicación por contaminación del aire y que se quedan dormidos dentro de un automóvil, como este lamentable caso. Los médicos que investigan determinarán el detalle de la muerte de ambos jóvenes. ¡Gracias!